10 segundos ¡Juego! ¡Lamé! 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 ¡Pedalla! ¡Medalla! ¡Medalla, sí, pero no! ¡Vamos! ¡Para ya! ¡Está limpio el recóper! ¡Fuera! ¡Armel! ¡El izquierdo! ¡Escuchame! ¡Escuchame! ¡Nos chicos, escúchame! ¡Quédate! ¡Quédate con él! ¡Nos chicos! ¡Más co! ¡Nos chicos! ¡Au! ¡Métete! ¡Métete ahora al chico! ¡Métete ahora al chico! ¡Curriendo ahora! ¡Ahora! ¡Más co! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Le está corriendo línea a mi polola! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Marco, ¿dónde? ¡Sale rápido, Nicole! ¡Sale rápido! ¡Está en línea de fuego! ¡Sale! ¡Nicol! ¿Te dolió mucho o no? ¿Te pegó más en los pots parece? No tengo nada.